Los números de Fibonacci parecen repetirse en la naturaleza una y otra vez. Pero, ¿cuáles son esos números? ¿Y dónde puedo verlos en la naturaleza? La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números donde el primer número es un 1, el segundo número también es un 1, y todos los números que le siguen son la suma de los dos números anteriores. Entonces, el tercer número de la serie sería la suma del primero, que es un 1, y del segundo, que también es un 1, que da 2. Y el cuarto número es la suma de los dos anteriores, que da 3. Y después viene el 5, y después viene el 8, después viene el 13, y así sucesivamente. Esta sucesión de números fue descripta por matemáticos de la India, pero fue traído a Europa por Leonardo de Pisa, que además de parecerse mucho a Michael Cera, era conocido como Fibonacci. Que, por cierto, también es el responsable de difundir en Europa el sistema indo-arábico de números, que si no fuera por eso todavía seguiríamos escribiendo en números romanos en nuestra vida cotidiana. La cuestión con estos números es que aparecen sorpresivamente muchas veces en la naturaleza. Por ejemplo, si vemos las secciones que tiene una banana en una rodaja, se pueden ver tres secciones, o en una manzana que se pueden ver cinco, o los pétalos de las flores que pueden ser tres, cinco, ocho, trece o veintiuno. También el número de espirales que hay en las semillas de un girasol, o en una naná, o en una piña, suelen ser dos números consecutivos de Fibonacci. Pero una de las cosas más interesantes acerca de la sucesión de Fibonacci, es que si agarramos cualquiera de sus números, y lo dividimos por el anterior, a medida que vamos aumentando los números, vamos viendo que tiende a un mismo número, que es 1.618033, con infinitos decimales. Pero, ¿por qué este número es tan interesante? Este número es interesante porque es el número aureo. El número aureo es un número irracional, que normalmente se lo representa con la letra griega fi, y en la antigüedad era considerado como la proporción divina. Surge mucho antes que se encontrara una relación con la sucesión de Fibonacci, y es la proporción que hay entre A más B dividido A, cuando esa proporción es exactamente igual a A dividido B. Una proporcionalidad recursiva. Esta proporción se puede ver mucho en la geometría, como por ejemplo en la proporción que se ve entre los segmentos de un pentagrama, pero también se puede ver mucho en la naturaleza. La proporción que tienen las ramas de algunas plantas, o la proporción que tienen las partes de los cuerpos de algún insecto, o de animales, o incluso de nosotros, los humanos. Y también, como es una proporción considerada agradable a la vista, como de perfección física, se utilizó mucho en el arte, la arquitectura y el diseño. También, podemos ver al número aureo y a la sucesión de Fibonacci en las espirales que forman las galaxias. Pero, ¿cómo veo el número aureo en las espirales de las galaxias? Si armamos un rectángulo con cuadrados perfectos de la sucesión de Fibonacci, 1x1, 1x1, 2x2, 3x3, 5x5, 8x8, 13x13, y así, nos acercaríamos cada vez más a un rectángulo aureo. Si a estos rectángulos les trazamos una curva de una esquina a la otra y vamos uniendo cuadrados de esa manera, se forma una espiral, que es la espiral de Fibonacci, que es una espiral muy aproximada a la espiral dorada. Esta espiral dorada la podemos encontrar muchísimo en la naturaleza, como por ejemplo, en el caparazón del Nautilus, o en los huracanes, o en nuestras orejas, o en las olas del mar, o también en los girasoles que vimos antes, como muchísimos otros ejemplos. E incluso, tal vez, este mismo video pertenezca de alguna manera a varios números de la sucesión de Fibonacci. ¿Descubrieron cuál?